Bienvenidos a Cinema 20.1. Hoy la verdad es que tenemos a un gran maestro en el estudio, a alguien que a través no solamente de las películas que ha dirigido, sino también de guiones tan emblemáticos, probablemente mucho más para la gente de mi generación, como La Mujer de Benjamín, Sin Remitente, La Vida Conyugal, y después para sus propias películas como La Orilla de la Tierra, Mezcal, Cuento de Hadas para dormir Cocodrilos, muy recientemente El Mar Muerto y Traición, que componen el corpus de la obra de Ignacio Ortiz Cruz, un cineasta profundamente oaxaqueño, probablemente podríamos decir de estos cineastas que son tan profundamente locales y tan constructores de un mundo propio y personal que acaban convirtiéndose en cineastas universales. Ese es precisamente el caso de Nacho, como cariñosamente le decimos casi todos. Así que estoy seguro que lo van a disfrutar muchísimo. Sí te puedo decir Nacho, ¿verdad? Ok, perfecto. Nacho, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el programa. Gracias a ti. Una de las cosas por las que quisiera partir y que tiene que ver justamente con tu más reciente película, Con Traición, tiene que ver también con tu primer recuerdo fílmico, que es El Mal. Una película hoy probablemente muy olvidada de Gilberto Gascón, con Stella Stevens, Glenn Ford, una de estas que es David Reynoso, y Stella Vega y Maura Monti por ahí, bañándose un poco encueradas. Me gustaría que volviéramos a ese primer recuerdo cinematográfico tuyo, Nacho, de ese primer encuentro con el cine. Mira, yo vivía en un pueblo donde no había luz eléctrica, entonces en algún momento me fui de casa, siendo muy joven, adolescente, 11 años. Y entonces en algún lugar, en esas andanzas, vi por primera vez una película, El Mal, que la proyectaban en la pared de una iglesia, un camión que promocionaba algo. ¿Cuántos años tenías? Yo tendría entonces como unos 13, 14 años. Entonces es la primera película que vi, y me impresionó, por supuesto. Primero, la representación. Segundo, que era algo que salía de una luz, de algo que estaba dando vueltas por allá. Entonces fue muy impactante, creo que fue el primer acercamiento realmente fundamental del cine conmigo. Sin embargo, eso no define inmediatamente una vocación. Tú te vas a estudiar medicina, vienes a la Ciudad de México a hacer la prepa acá, la prepa 2, lo que es el Palacio de la Autonomía de la UNAM, y después estudias medicina. ¿En qué momento viene la idea de querer estudiar cine? A mí el cine me empieza a gustar, es un proceso que se va alimentando. Como espectador. Sí, como espectador. Después de esa primera vez, busco donde veo un cineambulante, bla, 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 me voy con ese cineambulante, veo películas, y llego a la Ciudad de México, porque hay que hacer algo de la vida. O sea, tú te vas a proyectar películas igual, sí, ok. Llego a la Ciudad de México, y bueno, hay que hacer algo que funcione en la vida. Algo serio. Algo serio que funcione en la vida. Entonces tenía un hermano que estaba estudiando medicina, y yo dije, por supuesto, debo de estudiar medicina. Estudio medicina, termino medicina, me voy a hacer el servicio social. Bueno, no, 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 voy a hacer el servicio social a Hidalgo, a Cuba. Todo estaba perfecto. Yo ya tenía tres hijos. El doctor Ortiz. Sí, sí, sí. Ok. Y entonces había que hacer en una gran hoja, un reporte de cuántas diarreas, métodos anticonceptivos, etc. Y de pronto, al estar llenando eso, me pregunté, ¿realmente me gusta esto que estoy haciendo? Porque yo quería hacer una especialidad. Después de ello, era regresar y presentar el examen a la especialidad, para hacer una especialidad en cirugía pediátrica, esas cosas que me gustaban. Y dije, ¿realmente me interesa esto? Y en ese momento contesté, no. Doblé la hoja. Ah, pero me pregunté, ¿qué quieres hacer? Me gustaría hacer película. Y creo que es la única manera, el único momento de gran decisión. Es guión de epifanía. Me gustaría hacer películas. Ajá. Este, doblo la hoja, me voy a la cabecera, este, creo que era en Pachuca, no sé dónde, a presentar la renuncia, a la plaza de servicio social, y regreso. Y ya cuando regrese, ¿y ahora qué? O sea, no había manera, porque no había, yo no conocía a nadie, a nadie absolutamente, ¿no? Había, lo único acercamiento que tenía es que antes de irme a hacer el servicio, yo había tomado un curso de guión. Ok. ¿Con quién? En el CCC. Ajá. Este, donde conocí a Juan Tobar, a Ludwig Margules, este, a José Luis García Gras, que de pronto fueron mis maestros fundamentales. Pero pues eso era, ya no era para mí, porque yo ya tenía un proceso. Entonces, pero cuando llegué a ese momento de, este, ¿no? Doblé la hoja y dije, esto no es para mí, me voy. Pero si ya habías tomado ese curso de guión, no quiere decir que tú ya escribías, es decir que, o por lo menos tenías una necesidad de contar historias. Bueno, tenía una necesidad, quería acercarme, quería saber qué era. Yo no tenía la más mínima idea, más que como espectador, pero fuera de eso no tenía ninguna idea, ¿no? Entonces el primer acercamiento fue eso, pero no. Doblas la hoja y te vas al CCC en los años 80 a estudiar. A presentar el examen. Ok. Sí. Y lo repruebo. Ok. Y lo repruebo. Ajá. Y dije, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pues este, un poco sea trabajar de alguna cosa por ahí, este, trabajaba en, en un hospital como técnico laboratorista. Ajá. Ah, no está bien, en la naturaleza. Y dije, lo presentaré la próxima vez el examen. Y lo vuelvo a presentar y entonces aparece Margules y dice, pero es que no entiendo por qué repruebo esto. No, déjame a mí y yo la repruebo. Entonces Margules fue el que me colocó de pronto otra vez en un camino. Y supongo que esos años de formación son un momento muy definitivo en la vida para descubrir que quería ser guionista o para descubrir que quería ser director o para descubrir que quería hacer ambas cosas. No, yo quería ser director. Ok. Siempre. Sí, no tenía manera de cómo entrar. Ok. Entonces por eso entré. Ajá, por el lado del guión. Exacto. Y empiezas a escribir pronto guiones para Carlos Carrera que... No, 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 no. Este, no. Entonces, este, ya estoy en la escuela y hay que vivir, hay que mantener a tres criaturas que yo tenía. Ajá. En la unidad de televisión educativa y cultural... La UTEC. La UTEC. Ajá. Me dicen si quiero hacer las cosas de telesecundaria. Ok. Y dije, va, nunca en mi vida me he enfrentado a algo tan árido pero tan académico al mismo tiempo. ¿En qué sentido académico? Creo que es el gran aprendizaje, ¿no? ¿Cómo a partir de esa aridez del teorema de Pitágoras? Este, de no sé qué, le das una estructura para que los muchachos se entretengan y aprendan alguna cosita y el objetivo. O sea, creo que para mí esa fue la verdadera escuela. Ok. Y ahí le entré porque me interesaba seguir en la escuela y me interesaba un pesito que me pagaban. Allá un pesito para que me daba para comer, por supuesto. A partir de eso, van a hacer una campaña de planificación familiar en México. una sociedad por ahí que se llama MexFan y unos japoneses y la Unesco, etcétera, ¿no? Y van a hacer películas. Y entonces me hablan y me dicen si yo quería hacer alguna de esas cosas. Dije, sí, ¿cómo no? Lo mismo, ya tenía experiencia en lo didáctico. Ajá. Pero ahí de pronto veo la oportunidad de lo que ellos querían era un presentador a cuadro con su bata blanca, etcétera. Entonces dije, no, hay que contar una historia. Es mejor mediante una historia el contenido este. Y entonces hicimos como siete películas. Una de ellas dirigida por Carlos, justamente. Otra, José Luis García Gras, etcétera. Y hice los siete guiones. Y a partir de eso, más o menos, por ahí, ahí debutamos a Arcelia Ramírez, justamente, en uno de esos programas. Y entonces es cuando Carlos me invita a... A escribir La Mujer de Benjamín. Sí, la tesis. Era su película de tesis. Ajá. Y que después se convirtió en uno de los primeros largos del programa de la Tesis Prima del CCC. También de este mismo programa es La Orilla de la Tierra, que es tu primera película como guionista, director. Exactamente. Ya finalmente. Que me encantaría un poco que nos contaras cómo llegas a ella. Y partiendo un poco desde el punto de vista del espacio, de la locación, del paisaje, que sé que para tu cine es algo absolutamente definitivo. Sí, este, entonces ya se instaura el programa, que creo que ha sido gran cosa, este, hay que concursar y tienes que escribir un guión para que concurse. Y a mí lo que me interesa es el drama del espacio, ¿no? Le llamaría de esa manera. El drama, este, del lugar, el drama de la locación. Entonces yo nunca hago una película si no conozco las locaciones. Yo no concibo como alguien hace una película con un scouter. No lo concibo, ¿no? Porque yo tengo que estar, tengo que ver y tengo que decir, aquí está el drama, sentir el drama. Y entonces a partir de eso, pues el único lugar que conocía era esos lugares donde había nacido, donde había andado de vagabundo y toda esa serie de cosas. Y dije, aquí vamos a hacer una película. Volví a recorrerlo y así se fue originando la historia. ¿Las historias se emergen de los espacios? Para mí sí, sí. Para mí sí, para mí es muy importante. Muy, muy, muy importante. Que en este caso, tengo entendido que esta película parte de un pueblo donde no había hombres, pues, ¿no? Donde solo había mujeres. Sí, porque todos se van de emigrantes. Entonces, como situaciones que vas encontrando, ¿no? Pero, bueno, son situaciones. Pero el verdadero drama, creo yo, que está en el espacio, en la locación, en el lugar. Prácticamente todas tus, bueno, cuatro, bueno, más bien las cinco películas son películas que están ubicadas en Oaxaca mayoritariamente. Digo, iba a excluir el Mar Muerto, sin embargo, bueno, tiene este momento. Tiene un regreso. Tiene un regreso. Tiene un regreso, que es muy importante en la película. Digo, ¿piensas que justamente partiendo de estas historias propias, de estos lugares que conoces o que reconoces y que forman parte de tu infancia? ¿Has construido como una suerte de biografía, autobiografía fílmica en estas películas? No quiero hablar solamente de los temas, sino más bien a partir precisamente de los espacios que dices que conoces. Sí, insegura e involuntariamente, ¿no? Porque aunque hiciera una película, estuve buscando locaciones en algún otro lugar y lo primero que busco es encontrarle eso. Es muy parecido. Y dices, ¿para qué me voy allá? Voy donde pueda controlar más la producción. Pero pudiera ser, pero es involuntario. La famosa autobiografía espacial. O el regreso al hogar. Bueno, ahí está. Un primer acercamiento al universo de Ignacio Ortiz. Vamos a un corte y regresamos aquí a Cinema 20.1. Seguimos aquí en Cinema 20.1 platicando con Ignacio Ortiz Cruz, director de películas como Mezcal, como Cuento de Edad para dormir Cocodrilos, como La orilla de la tierra, muy recientemente Traición. Nacho, pensaba también en esa primera película tuya, La orilla de la tierra, y después va a ser a veces una constante dentro de tu cine. Hay una subversión del naturalismo, que digamos era lo que permeaba y lo que permea un poco buena parte como del cine mexicano, sobre todo en ese momento de los años 90. Un tono que se acercara muy fácilmente como al público en esta idea de nuevo cine mexicano que se construya. Y sin embargo, hay una subversión en el tono de esa película que hace que los personajes a veces parece que estén dentro de una farsa, dentro de un mundo completamente imaginario que tú construyes como el universo de la película y que no es el mundo real en algún sentido, que es una metáfora probablemente de ese mundo real. Y eso es algo que encuentro como una suerte constante en tus cinco películas. ¿Sí? ¿Va por ahí? Probablemente, probablemente, pero creo que este absurdo, habría que recordar brevemente cómo surgió el teatro del absurdo. Está el señor Jonesco, va a un curso de inglés y dice algo así como yo soy fulano de tal, usted me dice no sé qué, tenemos hijos, tenemos hijos. Y le pareció absurdísimo, pero era una realidad. Entonces, estos personajes parten como de una realidad, son reales y los pones en un contexto y ahí está el espacio. Y entonces el espacio y el contexto, estos personajes parecen fuera de ese realismo. Pero yo creo que, entonces por eso los ubican de pronto, lo ubicaron por ahí como el realismo mágico. Que te choca. Sí, me choca. Bueno, me gusta más pensar que me gusta más el término, lo real maravilloso, el carpentier, parece que es un término más vasto. Sí, yo lo llamaría el real absurdo. Ok. Sí, porque es eso, es un absurdo que es real. Y bueno, vas a llevar a un límite mayor eso en un cuento de hadas, en realidad, con esos personajes encerrados en un no lugar. Sí, exactamente. En realidad, y con esta evolución a través de las épocas y estos saltos en el tiempo que, bueno, no son para nada realistas. Que eso también parece... Bueno, ahí es el tiempo, otra cosa, no la manera. Lo cinematográfico. Y la estructura. Sí, y la estructura dramática. Pero sobre todo lo cinematográfico, ¿no? Donde el tiempo es eso, lo que dice Tarkovsky, ¿no? Jugar con el tiempo, ¿no? Y creo que eso me gusta. Y pienso también en este paréntesis que es precisamente Mar Muerto, una película que ubicas en la Ciudad de México y que pienso otra vez en tu autobiografía espacial, digo que ya no te gustó, pero a mí sí me gusta, con la idea, si pienso que estudiaste en esa prepa 2 que estaba enclavada en Primo Verdad, ¿no? En Licenciado Verdad en el centro. Y que es este mundo precisamente, es uno de los grandes homenajes al centro histórico en el cine, en realidad, tu película. Pues es una película que transcurre en este universo oscuro, pues, ¿no? Que tiene la película y que, sin embargo, es enormemente lírico, espacialmente hablando. Sí, porque otra vez, repito, es el espacio que conozco, ¿no? Y que se me hace dramáticamente interesante. O sea, el centro de la ciudad de noche es muy dramático, donde puede ocurrir absolutamente todo. El film noir. Sí, exactamente. Desde el asesinato hasta la historia de amor, hasta la perdición, hasta el encontrarse, todo. Y esa es una de las grandes cosas que tiene esta ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué es entrañable? ¿Por qué, dices, yo sí viviría aquí? Yo vivo en el centro de la ciudad, porque yo sí viviría aquí, pues es por eso, ¿no? Porque hay una cosa muy viva, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque es un espacio que yo conozco desde que llegué a esta ciudad. Era en el tránsito. Antes, los riesgos no eran grandes. Y a las tres de la mañana caminabas por las calles. Y de pronto, había cantinas abiertas, etcétera. Y te metías y te encontrabas a tu maestro de la prepa. ¿Y tú qué es aquí? Es como un mundo muy interesante, cercano, pero sobre todo, lo que me interesa es dramáticamente por la luz, ¿no? Es un claro oscuro que no es... Permanente. Nacho, esta película está protagonizada por Joaquín Cosío y has trabajado a lo largo de tu carrera con algunos de los actores probablemente más importantes generacionalmente hablando. O sea, pensaba en aquellos Luis Felipe Tobar y Jesús Ochoa de la orilla de la tierra, en Dagoberto Gama, en su momento en Mezcal, en Joaquín Cosío y Mario Almada, también en Mar Muerto y recientemente con Juan Manuel Bernal. Supongo, y bueno, se ve en tus películas que el trabajo doctoral es algo que te importa muchísimo y que es algo sobre lo cual tienes un método muy particular y has impartido un curso sobre eso y has hecho teatro, por otro lado, ¿no? Cosa que muy pocos directores cinematográficos se atreven a hacer. O sea, ¿cuál es tu concepción justamente de ese trabajo del actor? Mira, yo considero que el actor es fundamental en la creación de un arte representativo como es el cine. ¿Por qué? Porque tiene la formación y la capacidad de crearse. Te puedes encontrar a un actor que sea maravilloso, por supuesto, pero su capacidad de creación, o sea, la comunicación que tú tienes con él me es a mí un poco limitada y siempre mezclo a no actores también, ¿no? Y entonces yo sí creo que el que de pronto va a dar con las herramientas que tiene, que ha aprendido, la construcción de un personaje y sobre todo en el que hacer cinematográfico, sí necesita tener una formación actoral, actoral específica, cinematográfica, no teatral, ¿no? Y ahí está una pequeña diferencia fundamental. Cuando hago teatro, yo respeto hasta la última coma del texto, número uno. Número dos, el actor, trabajamos el texto, el trabajo de mesa durante tres meses, etc. Cuando hago cine, no le doy el guión al actor muchas veces. ¿Por qué? Porque no me interesa, porque lo que me interesa son esos fragmentos de verdad, como dice Tarkovsky, que vamos a coleccionar y los vamos a ir a montar en la sala de edición. La película para mí se hace en la sala de edición con los momentos de verdad que te da el actor, ¿no? Y para ello, cuando me pregunta cuál es su tren de pensamiento en el cine, el actor, le digo, no lo busques que lo he descarrilado. No, 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 no me interesa que lo encuentres. Entonces, porque me interesa el aquí, el hoy. Me interesa construir un personaje, porque a lo mejor se me ocurre, cuando llego a la locación que me ocurre siempre, vuelvo a leer el guión y no me gusta nada. Y digo, ¿quién es el tonto que escribió estos diálogos? Entonces los quito, y creo que la acción fundamental es esta, y sobre de ello vamos a trabajar. Es decir, ¿sí tienes un margen de improvisación durante el rodaje? Pequeño, pero improvisación en el sentido en que yo tengo claridad de lo que quiero, ¿no? ¿Dónde me da esa claridad? Hacer el famoso shooting, trabajar con el director de fotografía durante muchísimo tiempo. Por ejemplo, ¿has trabajado con directores muy diversos de fotografía? ¿Has trabajado con algunos muy jóvenes? Sí. En realidad, supongo que algunos habrán sido alumnos tuyos en su momento, y después se van a convertir en profesionales. Eso siempre me parece como muy loable de parte de un maestro. Sin embargo, pienso en cómo en tus cinco películas hay una unidad visual, Nacho, que por supuesto proporciona el director. Me encantaría saber tu idea de cómo construir un plano, Nacho. O sea, ¿a partir de qué lo haces? ¿Eres alguien que dibuja, que analiza el guión y a partir de eso estructura? No, pienso. Primero me siento mucho tiempo con el director de fotografía, y hacemos el famoso shooting script, y él hace su storyboard, y yo intento hacer el mío. Pero bueno, para entender, ¿no? Pero justo, pero solo cuando llego al set, solo cuando llego al set, sé cómo va a ser la composición. Antes es pura especulación. Hasta que llego al set, ya lo preparé, ya lo sé, que hay algo que estoy buscando, lo emotivo o alguna cosa, pero si no estoy en el set, no hay manera de que yo logre entender todo eso, ¿no? Entonces digamos que el set para mí es como la última piedra para terminar, de culminar esa construcción de imagen que se vuelve fundamental, que se vuelve decisivo. Y en ese momento, como ya trabajé con el director de fotografía, ya estamos en el mismo carril, los dos, ¿no? Que creo que eso es importante. Lo que yo siempre necesito del director de fotografía es que me diga una cosa, que me pregunte una cosa. Ahí comienza nuestra relación. ¿Cómo quieres tu película? El director de fotografía que no me hace esa pregunta, no me entiendo con él. ¿Cómo querías traición? Traición la quería contar a partir de los lentes, de diferentes lentes, que nos pusimos de acuerdo posteriormente o durante con el director de fotografía. Quería fleros. Quería que no se entendieran mucho los extremos del cuadro. Que de pronto el foco estuviera difuso. Exacto. Y entonces él me dice, yo conozco unos lentes que son los lentes lomo. Ah, bien, vamos a usar los lentes lomo, ¿no? O sea, siempre es a partir de esa idea. Por ejemplo, en Mezcal, me pregunta el director de fotografía, ¿cómo quieres la película? Y le digo, la quiero a colores, pero que se vea como en blanco y negro. O si quieres tú en blanco y negro, pero a colores. Y dijo, claro, ya te entendí, quieres contraste. Vamos a hacer pruebas, las vemos. Y claro, lo que queríamos era la retención de plata. Claro. Que es lo que hicimos. El famoso proceso del Silver Riten. Exacto. Una película más inspirada en Bajo el Volcán. Una historia profundamente oscura. Bastante oscura. Un drama amoroso, muy potente. Pensaba que un poco, si bien decíamos al principio, que hay una suerte de tono subvertido a veces como en las películas, a partir de los propios personajes y a partir de la estructura misma de las películas de las tuyas, hay también, digamos, un tema que parece recurrente y que tiene que ver con la paternidad. Y que traición es un poco ese gran retrato de la paternidad, esa gran traición de lo que significa la paternidad. He escuchado decir otras veces en alguna entrevista el recuerdo de ese padre silente un poco contigo, que pienso si no será ese padre silente de tu última película o ese padre un poco ausente, más bien en periodos importantes para esta protagonista de la película. No creo. Yo tuve un padre muy presente, silente eso sí, pero muy presente. Mis hermanos y yo nos encontramos y solamente hablamos bien de él. Y dicen, bueno, y su mamá, ¿cierto? Y la mamá. Pero no, no. A mí lo que me interesa mucho es la transmisión de lo emotivo en esta cosa que es la vida. ¿En qué sentido? Uno no puede estar aislado sin recibir una transmisión, a través de una transmisión lo emotivo o transmitirla. Y entonces para mí eso, recibir y transmitir, creo que es lo fundamental de esa necedad y necesidad de la reproducción. Porque si no, no encuentro otro sentido. No la encuentro. ¿Para qué? Para entender el mundo. ¿Y lo vas a mejorar? No. Pero al menos lo vas a entender un poco más desde el punto de vista emotivo. Y entonces por eso me interesa estas relaciones padre-hijos, hijos-padre y hermanos, fundamentalmente, si te das cuenta, mucho más que las relaciones amorosas eróticas, ¿no? Si no, digo, están presentes, pero... Cuento de hadas es Caín y Abel en un buen bloque. Es decir, hay una serie de referencias, sí, pero en general a la construcción de la familia, que me parece muy interesante todo tu cine. Sí, pero es por eso, por la transmisión de los estados de ánimo, porque creo yo que solamente así se construye la vida y se construye el mundo, ¿no? Y hay un destino, porque este planeta se va a acabar en algún momento y todo esto que hacemos no va a ser para nada, ¿no? Y entonces nos llenaríamos de un horror oscuro, terrible, haciéndonos conscientes de ello, ¿no? Debemos de hacernos conscientes, pero mientras vives, antes de caer en ese hoyo eterno, hay una transmisión que nos hace diferentes a las vacas y a las ballenas. Pues, Nacho, te agradecemos muchísimo la comunicación, precisamente, de esa transmisión. Son películas que, como tú has dicho en repetidas ocasiones, están pensadas para el público y están pensadas precisamente para que ese público se conmueva con tus películas. Así que, pues, ahí está una probadita al mundo de Ignacio Ortiz, Cruz. Y, como siempre lo decimos también aquí, creo que la mejor manera de poder acercarse al mundo de un cineasta, por supuesto, es viendo esas películas. Prácticamente casi todas están en filmes latino. Traición es una película que está en este momento en cartelera, así que me parece que acercarse a un universo tan íntimo, personal, delicado, cuidadoso y a la vez brutal, como son las películas de Nacho Ortiz, será algo que van a recordar siempre. Así que acérquense a ellas. Nos vemos por aquí pronto en Cinema 20.1. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!